En el barrio San Francisco de Cambreta, una mujer fue víctima de hurto agravado en la casa de su sobrina. La misma se disponía a sacar sus maletas al corredor para posteriormente volver a la Argentina. Y ayer estábamos, vinimos realmente de la Argentina, mi hijo, para pasar la fiesta y con toda nuestra familia, después los hijos míos, después de muchos años vienen. Pero yo más o menos dos veces al año vengo y nunca me pasó esto. Estábamos acá preparándonos para partir de vuelta a nuestra casa, sacando las cosas. Yo tenía a mi nietito en mi brazo, hacía mucho calor y medio se me descompuso. Y cuando me fui a llevarle a mi hijo para que lo tenga, yo tenía mi cartera ahí. La cartera de mi hija ahí, la llave del auto y todas nuestras cosas para irnos. En ese interín que yo llevé al bebé, alguien entró a la casa de mi sobrina y agarró mi cartera, mi hijo. Me dejó una mano atrás y otra adelante. La plata que era para el combustible de los dos autos, llevó todito. ¿Cuánto me llevaron? Y 25 casi. Más o menos porque en otro monederito yo tenía sencillo de 200, de 500. Y en el otro paquete, en un, digamos, un necesario que usan las chicas, eso con cierre, ahí tenía todo de a 500 pesos, que era especial para la ida del combustible. Y peaje, que pagamos todo. Me quedó la ropa nada más. Y me quedé así. Soy nadie hoy en mi país, me hacen eso. Estoy muy triste, muy triste, mi hijo. Te juro que no pensé. Encima, se metieron acá. ¿Y cómo hago yo ahora para irme? Lamento mucho decir eso en mi país, pero un desastre. Lo único que pido a la gente es que se solidaridad a mi persona y que me devuelva mi documento. Lo más quiero y lo demás ya ha perdido mi hijo. La misma pide encarecidamente la colaboración de la ciudadanía para recuperar principalmente sus documentos, ya que todas las documentaciones y las llaves de las casas tenía en los bolsos hurtados.